Reptiles Monstruos Problemas con la estática Peter, ¿dónde estás? Te oyes extraño, ya hay mucha estática Sea lo que sea, Peter puede con ello El espectacular Hombre Araña El viernes a las 18 por Cartoon Network Hay muchos retos Muchos peligros Que hay que vencer Pero contigo Lo hemos logrado Ahora hay una nueva amenaza Y necesitaremos Tu ayuda Pensamos que Duque tiene mucho talento Para tener su propio show ¿Y por qué tengo que disfrazarme? Me voy a desmayar ¿No me detuviste? Pero después descubrimos su otro talento Tu que es el mejor ¿Quieren gases? Es un signo de alegría en muchas culturas No te pierdas Johnny Test Nuevos episodios Desde el jueves a las 18 y a las 22 Por Cartoon Network Un perro come un sándwich Mientras huye de un zombi O el zombi come un sándwich Mientras un perro Huye de un hippie O un zombi come un hippie Mientras un sándwich huye de un perro O un perro y un hippie Disfrutan un sándwich de zombi Voy a guardar un poco para mí O lo que se nos ocurra Cartoon Network Hacemos lo que queremos Luisito Que no se te olvide la chaqueta en casa de tus primos Espero que te hayas comido toda la ensalada Recuerda que voy a pasar para llevarte al tenis ¿Te llevaste la mochila? Entonces paso por ti a las 5 ¿Me estás escuchando? Nos vemos a las 5 en punto Adiós, te quiero Envía Alien al código de tu país Y baja el juego nuevo de Ben 10 a tu celular Ahora, Pokémon 11 Después, Duelo Shaolin Los chicos buenos comparten su alimento con otros Los chicos malos juegan con él Hook, el retorno del Capitán Garfield El viernes a las 20 solo por Cartoon Network Los clásicos nunca mueren No te pierdas los nuevos episodios de Pokémon En instantes por Cartoon Network Un hombre capta una señal Llama a su compañero Salva a un chico Y se arregla su capa O un hombre capta a su compañero Llama a una señal Salva su capa Y arregla a un chico O un hombre capta a un chico Llama a su capa Salva a su compañero Y arregla una señal O lo que se nos ocurra Cartoon Network Hacemos lo que queremos Hacemos lo que queremos Gracias por ver el video.